Existe una obsolescencia tecnológica en el Servicio Extremeño de Salud, en equipos tecnológicos en general y en los equipos para radioterapia del cáncer en particular. La Fundación Amancio Ortega Gaona entró en contacto con la Junta de Extremadura con este fin, con el fin de apoyar esa inversión en equipos en los que ya estábamos trabajando desde la Junta de Extremadura en actualizar, en renovar y, por lo tanto, cuando entró en contacto con nosotros, lo que convenimos es que se adaptaban los fines que tenía con este programa la Fundación Amancio Ortega con las necesidades de renovar y actualizar los aceleradores lineales que tenía la región. La dotación económica con la que se dota este convenio de colaboración no superará en ningún caso los 12,8 millones de euros, que es lo que pretendemos destinar y contratar de forma conjunta los cuatro aceleradores lineales para los hospitales públicos que se sumarán al que ya ha adquirido el Servicio Extremeño de Salud para Badajoz.